Kelly, récord, el sindicato, compiero Hoy quiero buscarte niña, y quiero hacerte el amor Que tú te me tires encima, mientras voy conduciendo Me vas pegando en mi automóvil, chagullando con la guacha por el móvil Dime qué vamos a hacer, si quieres yo te busco Me la puedes tocar mientras conduco, dale que te quiero ver Me vas pegando en mi automóvil, chagullando con la guacha por el móvil Dime qué vamos a hacer, si quieres yo te busco Me la puedes tocar mientras conduco, dale que te quiero ver Si tú me dices sí, yo te salgo a buscar, no me importa donde sea Y ahora llego, y te llevo a un escondite en un lugar donde podamos jugar nuestro pueblo sexual Y tú me dices si, y yo te traigo, y si me dices que no, pues ya no te traigo Conmigo activate, vamos a hacer algo, y hace tiempo que contigo yo no salgo Yo quiero gustarte niña, y quiero hacerte la voz Y ahora llego, y te llevo a un escondite en un lugar donde podamos ir Y ahora llego, y te llevo a un escondite en un lugar donde podamos jugar nuestro pueblo sexual Y tú me dices si, y yo te traigo, y si me dices que no, pues ya no te traigo Conmigo activate, vamos a hacer algo, y hace tiempo que contigo yo no salgo Yo quiero gustarte niña, y quiero hacerte la voz No te confundas, esto es Kelly Pro Music